Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y Tiago Walpi mete presión a Memo Ochoa rumbo al Mundial 2026. Tiago Walpi aseguró que el triunfo sobre Monterrey ayuda al deportivo Toluca a retomar la confianza, y destacó que ahora se siente fortalecido para afrontar lo que viene en el torneo. Asimismo, refirió que el trámite de su naturalización continúa en proceso, por lo que espera, en breve, poder decir con orgullo que ya es mexicano. Tiago Walpi, portero del deportivo Toluca, dio a conocer que está cerca de naturalizarse mexicano, pero ve complicado que pueda ser llamado a defender los colores de la selección nacional. El brasileño tiene una hija mexicana, y se siente arraigado al país. El proceso va bien, caminando, dijo el cancerbero. Agregó al respecto, llevo 5 años en el país, tengo una hija mexicana, todos saben del cariño y del sentimiento que tengo por México. Por supuesto que el tema de naturalización va caminando, porque al final he hecho una gran parte de mi carrera aquí, de mi vida. Me siento feliz en el país, pero más allá de recibir tarde o temprano el pasaporte, me siento mexicano, por todo lo que ha pasado mi vida aquí, y yo espero que en los próximos meses se pueda dar y tomarme como uno más de ustedes. En meses pasados, cuando tocó el tema y se le preguntó sobre si pretende ser llamado a la selección mexicana, dijo, Lo veo lejano, es complicado, aquí hay porteros de buena calidad, que pueden ejercer la función. A mí no me gusta ponerme como candidato o como posible jugador de la selección, si no hay interés de las personas. Se me hace feo estar como generando ese tipo de opciones. Por otro lado, los diablos comenzaron a entrenar con el duelo ante Tuzo en mente. Con la confianza fortalecida por el triunfo conseguido sobre Rayados de Monterrey, Los diablos rojos retomaron el trabajo este jueves en las instalaciones de Metepec, con la mente puesta en el siguiente duelo, en que volverán a ser locales para medir fuerzas con los tudos del Pachuca. La práctica del equipo arrancó a las 10 horas y el plantel realizó trabajo diferenciado. Para los que participaron con mayor cantidad de minutos, en el partido de ayer se programó un trabajo regenerativo, mientras que el resto realizó un trabajo de fútbol contra la Sub-20 para complementar y tener al grupo parejo de fútbol. De esta manera, el plantel estará listo para comenzar a preparar el partido del domingo, en práctica programada para las 10 horas de este viernes, de nuevo en las instalaciones de Metepec. Ya por último, Ignacio Ambriz advierte a los punteros tras su victoria frente a Rayados. El director técnico Ignacio Noche Ambriz del conjunto de los diablos rojos del Toluca, dentro de la Liga MX, se crece tras la victoria frente a los Rayados de Monterrey, y advirtió a los punteros después de su partido pendiente de la jornada 5 del torneo Apertura 20-23. El entrenador mexicano del equipo de los choriceros, habló frente a los medios de comunicación al terminar su partido de local, donde señaló la mejoría que ha visto en su plantel, y apuntó a lo más alto en la reciente campaña tras vencer a la pandilla. Yo creo que el equipo ha entendido que enfrente teníamos un gran rival, bien dirigido por el Tano Ortiz, y sabíamos que teníamos por momentos que jugar al tú por tú. Por momentos sabíamos que nos iban a quitar la pelota también, porque es un equipo que ataca bastante bien, y era soportar esa previsión que ellos te hacen arriba. Ignacio Ambriz fue contundente al señalar que están regresando al sistema de juego que le gusta en esta campaña, recordando que eso les dio resultados hace un par de torneos, cuando el Toluca se metió a la gran final que perdieron frente al Club Pachuca de Guillermo Almada. Creo que hoy poco a poco vamos a ir recobrando el que una vez yo declaré que este equipo iba a jugar muy bien al fútbol. Hoy te lo vuelvo a confirmar, es otra vez meternos en la idea de presionar, de siempre salir jugando, no dividir tanto la pelota. Tenemos gente alta, ahora que nos puede ayudar. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.